Muere Guadalupe Rivera Marín, hija del muralista mexicano Diego Rivera El gráfico historias y noticias en un solo lugar La madrugada de este domingo falleció a los 98 años Guadalupe Rivera Marín, hija del muralista Diego Rivera en Morelos, que es donde residía. Se dio a conocer la noticia a través de su hijo Juan Pablo Gómez Morín Rivera, al tiempo que daba a conocer que murió dormida y en paz. —Estamos Diego, su segundo hijo, y yo dolidos, pero reconfortados. Ella ya quería descansar. Un descanso bien merecido, pues, como dijo varias veces, en la vida hizo todo lo que quiso y hasta más, comentó. Además, personas muy allegadas a la jurista, también dieron a conocer el deceso. A la vez que enviaron sus condolencias. Las causas del fallecimiento de Rivera Marín aún se desconocen. Pero se asumen que fue debido a la edad. A pesar de su apellido, Guadalupe escribió su propia historia. Lee también, ¿por qué es tendencia el actor Ignacio López Tarso? Aquí todos los detalles. Foto, Instagram. ¿Quién fue Guadalupe Rivera Marín? Ella fue hija del reconocido mundialmente muralista mexicano Diego Rivera y de la escritora. Modelo, abogada y cocinera Guadalupe Marín. Tuvo dos hijos frutos de su relación con Juan Manuel Gómez Morín Torres, hijo de Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional. Con quien procreó a Juan Pablo Gómez Morín Rivera, 1947, en 1952 tuvo a su segundo hijo, el cineasta Diego López Rivera. La hija del muralista estudió Administración Pública en la UNAM, también un doctorado en Derecho. Por lo que también se le hizo llamar a lo largo de su vida como jurista. Marín también egresó de la Licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En donde asimismo se doctoró con la tesis la propiedad territorial en la colonia. Además llegó a ser diputada, senadora y delegada en la Ciudad de México. Además también creó la Fundación Diego Rivera, para preservar el legado de su padre. Fue titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INHRM. De 1989 a 1998, y escribió varios libros como El mercado del trabajo, relaciones obrero patronales, la propiedad territorial en México. 1-3-0-1-1-8-1-0 Un río, dos riberas, encuentros con Diego Rivera, la fiesta de Frida y Diego. Diego el Rojo, los círculos de los dioses, la sabiduría de los dioses.